La segunda etapa del desarrollo empieza entre los 2 y 3 años de edad y puede ser una de las más complicadas pues justamente coincide con el inicio de la tan temida etapa del berrinche, del no o también llamada los terribles dos años. Por lo que si quieres comprender este complejo periodo y construir cimientos verdaderamente fuertes en tus hijos, debes ver este video hasta el final. Te doy la bienvenida a mi canal donde apoyar a los padres es el primer paso para ayudar a los hijos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. La segunda etapa del desarrollo abarca el tiempo comprendido entre los 2 y 6 años aproximadamente. Este periodo tiene como propósito que el niño explore para adquirir las bases que le permitirán comprender y adaptarse al mundo que lo rodea. En términos de su educación moral y humana, el niño de esta etapa tiene como objetivo aprender el uso y respeto por las reglas. Este periodo puede ser sumamente difícil para algunos padres y no es de extrañarse pues si lo analizamos nos daremos cuenta que en esta etapa los niños aún cuentan con la inmadurez y egocentrismo característicos de la primera etapa, sin embargo sus capacidades físicas y mentales son mucho mayores, lo cual puede llevarlos a utilizar el chantaje y berrinche como una forma de satisfacer sus inmaduros deseos. Nuestro trabajo como padres es mediar dichos deseos, entendiendo que no debemos acceder a todos ellos, pues si los niños fueran capaces de discernir entre lo que es bueno y malo para ellos, no necesitarían de sus padres. También debemos comprender cómo es que funciona su mente, pues para ellos lo bueno y malo es aquello que les produce placer o displacer respectivamente. Si para el niño tomar un juguete que no le pertenece le produce placer, en ese momento para él eso es bueno. Necesitamos comprender este funcionamiento básico para poder guiar de forma adecuada su comportamiento y evitar caer en errores que lamentablemente muchos padres y madres cometen, que aunque actúan con la mejor intención, al desconocer la información que aprenderás en este video, terminan generando terribles problemas en sus hijos y familias. En la primera etapa hablamos de cómo las consecuencias eran fundamentales para guiar la conducta del bebé, en esta segunda etapa aún siguen siendo de vital importancia, la diferencia radica en que ahora los niños son más inteligentes y sus capacidades se han desarrollado, por lo que las consecuencias que aplicaremos también deben ser más elaboradas. Es por eso que debemos empezar a establecer reglas en el hogar, esta valiosa herramienta ayuda a los niños a comprender que si hacen X acción negativa, recibirán Y reacción o consecuencia negativa, pues para ellos lo verdaderamente bueno o malo es lo que les genera resultados buenos o malos. Tengo un video donde explico a detalle como elaborar consecuencias efectivas pues tenemos la mala costumbre de aplicar consecuencias que no tienen nada que ver con la acción cometida, por ejemplo si el niño le pega a su hermano se queda una semana sin salir a jugar, pero ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Al hacer eso, más bien lo que estamos haciendo es un castigo, y si bien castigo y consecuencia parecen muy similares, en realidad son muy diferentes, cuando castigamos buscamos hacer sufrir, por lo tanto los responsables del castigo somos nosotros, pues el deseo de castigar proviene de nosotros como padres o tutores, en cambio cuando aplicamos consecuencias dejamos en claro que el único responsable del mal rato que pasa el niño es el mismo, pues nosotros simplemente nos limitamos a impartir las consecuencias que ellos nos han pedido con sus actos y que previamente ya hemos explicado con nuestras reglas. He ahí la importancia de que conducta y consecuencia tengan una relación, por ejemplo si el niño golpeó a su hermano, la consecuencia puede ser retirar parte de su mesada para con ello comprar algo que sirva de remuneración por los perjuicios causados. Hay quienes me dicen que en su casa hay reglas, por ejemplo está prohibido pelear, sin embargo cuando les pregunto ¿Y qué pasa si los niños pelean y rompen esa regla? La verdad es que cuando hago eso simplemente no me saben responder, esto es algo que debemos evitar pues una regla sin consecuencias no es regla, si prohibimos o estipulamos algo en una regla, al mismo tiempo debemos estipular cuál será la consecuencia concreta por romperla. Nada de dejar las cosas a la y se va, pues si nosotros no somos capaces de mostrar orden y disciplina al momento de establecer nuestras reglas, ¿con qué cara le pedimos a los niños que actúen con orden y disciplina? No me extenderé más en este punto, pero en mi canal tengo muchos videos donde hablo de este tema de forma detallada y doy ejemplos prácticos por si necesitas más información sobre este tema. En esta segunda etapa del desarrollo, la técnica principal de formación es la regla y sus consecuencias, sin embargo, a lo largo del desarrollo de los niños podemos utilizar métodos como complemento sin importar que no sean el método principal, en el periodo anterior que equivale a la primera etapa del desarrollo, retirar a los niños si hacían algo inadecuado o ponerlos a hacer lo que les ordenábamos que hicieran era la técnica principal, y en esta segunda etapa aún la podemos utilizar pero con precaución y solo para complementar, por ejemplo, si en casa hay una regla que estipula, a las 12 de la tarde se revisará la habitación de los hijos, en caso de estar desordenadas se perderá el derecho a utilizar aparatos electrónicos por el resto del día, pues si no se apoya en el hogar no se pueden recibir sus privilegios. Si tenemos esta regla podemos complementarla con la técnica de llevar a los hijos a realizar lo que les ordenamos, agregando a la regla la siguiente frase, además de la pérdida de privilegios, los infractores serán escoltados por la autoridad para que limpien su habitación. Hacer uso de la técnica de llevar o retirar a los hijos puede ser especialmente necesaria en casos donde no la aplicamos de forma correcta en la primera etapa, y es necesario reforzar el respeto a la autoridad que es el objetivo de esa primera etapa, y que llegando a la segunda, los niños ya deberían dominar. En mi canal hay muchas herramientas y detalles que te ayudarán a obtener mejores resultados, por eso es importante que estudies tantos videos como te sea posible, para que te equipes con todo el conocimiento y técnicas que te facilitarán el trabajo educativo en un futuro. El reglamento familiar es sumamente importante, pues no es lo mismo sacarnos las reglas de la manga, que tenerlas estipuladas y ordenadas en un reglamento familiar. La ilusión de alternativas es una técnica avanzada pero muy útil en la segunda etapa, básicamente consiste en dar a los hijos dos opciones para que elijan una, la clave está en que en realidad no haya opción y solo sea una ilusión, dando opciones que en realidad sean la misma, por ejemplo, darles a elegir entre bañarse antes de hacer la tarea o después de terminarla. Parece que le estamos dando a escoger, pero en realidad desobedecer no es una opción propuesta. La economía de fichas, así como la versión que yo he desarrollado que llamo economía de fichas inversa, son especialmente útiles a estas edades, pues la primera nos ayuda a desarrollar nuevos hábitos positivos en los niños, mientras que la segunda nos permite aplicar consecuencias de forma rápida, efectiva y creativa, siendo especialmente útil en momentos dos donde no tenemos la facilidad de implementar consecuencias libremente, como cuando estamos en la calle o como cuando los niños están en la escuela. En la descripción y en las tarjetas, te dejo enlaces a videos donde explico como utilizar estas técnicas por si deseas aprender más sobre ellas. Males como el miedo, la culpa, la desesperación o la ignorancia nos pueden llevar a cometer errores garrafales en la educación de los niños, y a continuación te comparto las equivocaciones más frecuentes en la segunda etapa del desarrollo que debes evitar. Un error muy frecuente que veo en las familias donde los padres están empezando a implementar reglas y consecuencias, es que amenazan a los hijos con las consecuencias diciendo frases como, acuérdate que si a las 12 no está limpio tu cuarto, va a haber una consecuencia y ya pasan de las 12. Este error es muestra de inseguridad y falta de firmeza, e impide que los hijos tomen en serio a los padres y a sus reglas, pues si a la primera desobediencia no se aplica la consecuencia, los hijos nunca aprenderán a obedecer a la primera, pues los padres nunca actuaron a la primera. Tengo un video sobre cosas malas que los padres hacen pensando que son buenas, y esperar que sus hijos obedezcan solo hablando con ellos y explicándoles las cosas es uno de esos errores, especialmente en las dos primeras etapas del desarrollo, pues la mayoría de los niños en estas edades aún no tienen la capacidad ni el interés por controlar su conducta solo porque se lo pidan. Es hasta la tercera etapa cuando más o menos serán capaces de hacerlo y eso siempre y cuando hayamos inculcado tanto el respeto por la autoridad, así como el respeto por las reglas, en la primera y segunda etapa respectivamente. Hay muchos padres que esperan que sus hijos sean obedientes, dedicados y disciplinados, siendo que como padres no son capaces de mantenerse firmes y constantes a la hora de seguir las reglas del hogar. Es obvio que no debemos esperar que los hijos hagan algo si todo el tiempo con nuestras acciones y nuestro ejemplo les enseñamos lo contrario. Hay quienes no pasan tiempo con sus hijos y después se les hace raro que los niños estén agresivos y rebeldes, y por más que tratan de implementar reglas y disciplina, la conducta no mejora, sin darse cuenta que no es un problema de falta de disciplina sino de afecto, y la mala conducta es solamente la forma en la que los niños expresan el gran malestar que sienten por no pasar tiempo con sus padres o por recibir malos tratos de las personas más importantes en su vida. Tengo varios videos sobre este tema, pero te comparto en específico uno donde explico como dar afecto correctamente en la segunda etapa, que te permitirá evitar este tipo de errores, pues es imposible educar y disciplinar a un niño con carencias emocionales. Si deseas apoyarme para seguir compartiendo esta información y además recibir beneficios como material didáctico y tener prioridad para contactarme y poder orientarte personalmente únete a patreon.com diagonal fernando pineda, puedes hacerlo desde un dólar al mes, pero sobre todo continúa con tu preparación.